Bueno, vamos a continuar ya en esta segunda parte de nuestro programa Zona de Pesca y vamos a esperar que Leonardo Busto llame a nuestro amigo, ¿cierto? Joaquín Ojeda La pescadería Flor del Estrecho se llama, ¿cierto? Sí, Flor del Estrecho, a ver si nos contesta Joaquín para que nos cuente también cómo están las cosas por ese sector Ah, qué cosas ricas también tiene nuestro amigo en su pescadería Sería buenísimo Está... ¿dónde está ubicada, sabes tú? Ah, está en el mercado Ah, sí, en el mercado, cerca del centro Ah, vale, el otro sector, está bien, tuvimos un petróleo de reserva, ahora el centro Tenemos por varios, por todos los sectores, vamos, cubrimos todos los sectores para que la gente no... para que la gente sepa dónde puedo ir a comprar los recursos del mare en estos días Bueno, y seguimos con Daniela también de la ONG WCS Daniela, ¿dónde están ubicados? Estamos aquí cerquita, estamos en Balmaceda 586 entre Chiloé y Armando Sangüesa Casi a la vueltita de la subpesca Perfecto Daniela, el trabajo con los colegios Nos contabas lo que hacen con el Liceo de Porvenir Pero me imagino que si algún profesor nos está escuchando algún director de colegio, a lo mejor le puede interesar ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cuál es el vínculo que tienen con esta parte de la comunidad estudiantil? Uno de nuestros principales nexos es el programa Explora de Conicid que está bajo el alero de la Universidad de Magallanes Ahí la profe Margarita Garrido es nuestra gran socia y muchas veces llegan a través de ella y ahí hacemos algunos contactos Pero también tenemos una red de profes bastante grande que hoy en día nos llaman y nos piden apoyo para apoyarlo, no sé, como asesores científicos en algún proyecto de ciencias o darle alguna charla Hemos trabajado acá en Punta Arenas con la Escuela Villa de las Nieves Incluso con el colegio de... Oh, se me fue el nombre Bueno, el Liceo Experimental Con el Manos de Hermanos también hemos hecho cosas Así que tenemos una red de contacto bastante grande y la gente nos escribe y nos va a la oficina o nos manda mail porque nuestros mails también están en la página web entonces de alguna u otra forma llegan El Facebook también porque... El Facebook Sí, en algún momento fue un Facebook personal pero se transformando mucho en una herramienta de trabajo También Sí Bien, pues ya está, ya tenemos el contacto con don Joaquín Ojeda Pescadería Flor del Estrecho ¿Cómo es? ¿Quién? No, pasamos Ah, ¿te fuiste al otro lado? Nos fuimos al otro sector Vamos a saludar entonces A nuestra amiga Nancy Nancy Barriendo de la Pescadería Ángel Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola La perdimos, ¿no? Nancy, ¿cómo estás? La perdimos Ya perdimos La perdimos A ver, Leo Está funcionando aquí A ver, Leo, ¿qué pasa? Ya, bueno Aquí hay que preparar el menú para la Semana Santa Sí Claramente Y hay que comprar mañana ¿Y qué pasó con don Joaquín? Justamente ¿Es feriado el viernes? El viernes El viernes, sí O sea, mañana es como el último día que va quedando Pero probablemente las pescaderías estén abiertas, ¿o no? ¿Parte del viernes? Yo no recuerdo Parte mañana Yo no sé si es mañana como legal No sé, legal Sí, no Obligado Obligatorio Claro Mañana ya parte de todo el tema de las colas, de las pescaderías Generalmente pasa eso en la pescadería de la Nancy Y está en Eduardo Frey Y continuando con el tema Y lo habíamos dejado pendiente en la primera parte del programa ¿Cuál es el nexo que tienen ustedes con los pescadores artesanales? ¿Cuánto han trabajado con ellos? ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Bastante entretenido Empezamos trabajando con un grupo en Tierra del Fuego Hace como unos tres años atrás A través de un fondo de protección ambiental del Ministerio del Medio Ambiente Donde tratábamos de tocar algunos temas de biodiversidad Principalmente de aves y mamíferos marinos Que están relacionados con la pesca artesanal De cuáles especies podían ver Las más potenciales de ver junto a su faena Y eso lo trabajamos con un público bastante pequeño y reducido Que fue el que nos empezó a entender un poco más Cómo funcionaba el mundo de la pesca artesanal Intentando hacer los nexos también con los temas de centolla Con los temas de la gestión Con el manejo como sustentable De los recursos marinos de acá de Magallanes De ahí saltamos un poco más a la región de Punta Arena Y estuvimos participando de algunos talleres Organizados por la subpesca Trabajamos temáticas también Lo cual derivó a un manual de buenas prácticas Que en mayo esperamos lanzarlo y hacer un taller Con la fauna acompañante Que son los aves y los mamíferos marinos principalmente Ok Ahora sí Te vamos a interrumpir No, no te preocupes Ya, bueno Ahora sí tenemos el contacto con Don Joaquín Ojeda, pescadería Flor del Estrello ¿Así es cierto, Don Joaquín? Hola Hola No sabes Ya, bueno Yo creo que vamos a obviar los contactos Porque algo está pasando con el teléfono Sí, alguno de nuestros amigos de las pescaderías Está en sintonía Que ellos mismos nos llamen Cuando puedan Entonces así No interrumpimos la conversación con Daniela De todas maneras De todas maneras De esa forma va a salir todo más fluido De todas maneras Daniela, acerca de este manual de buenas prácticas Cuéntanos un poco Me llama mucho la atención Cómo se baja esta información a los pescadores artesanales Cómo se ha bajado en otras oportunidades Cómo se va a hablar con ellos Ahí, bueno Este manual de buenas prácticas Tiene que ver también con el sector de turismo marítimo Que se está realizando hoy en día Sabemos que hay gente de la pesca artesanal Que ha adecuado a sus lanchas O que también ve como una posibilidad Al realizar turismo con ballenas Con delfines Entonces una forma de De acercar a este sector Del turismo y de la pesca artesanal A la conservación de esta especie Y a una buena práctica también en esta actividad Nace la elaboración de este manual Este manual lo que hace finalmente Es recopilar información que ya está descrita Para muchos sitios, muchas áreas Con muchas especies Y también del reglamento que existe hoy en día Desde la subpesca Entonces la idea fue transformarlo En un lenguaje claro, no tan técnico Y con gráficas que sean interesantes Y que muestren cómo uno tiene que acercarse A la fauna marina Pensando en elefantes marinos En pingüinos En ballenas Porque todo tiene una lógica de acercamiento Porque son finalmente seres vivos Que tienen su propia conducta Al igual que nosotros Entonces cualquier cosa que podamos hacer Puede o espantarlos O sacarlos de sus sitios de reproducción Y nos podemos quedar sin Nuestra fuente de trabajo Daniela, ¿y cómo es el feedback Con los pescadores? Porque me imagino que ellos También los nutres mucho En el sentido de que ellos Tienen toda la experiencia De navegar cerca de elefantes marinos De navegar cerca de tales aves Y también ¿Cuál es la percepción que tú tienes Acerca del cuidado Que le dan Nuestros pescadores artesanales A la flor y fauna? Este es un buen momento Para tirarle la oreja Si es que Si es que es así Como bien sabes En la Villa del Señor Hay de todo Hay gente que está Muy preocupada Por esto Para nosotros Las conversaciones que se producen En los talleres La hora del café Es lo mejor Porque Sale la verdad Sale la verdad Y tú claro O sea la gente A veces uno se agradece Que sean sinceros Porque a partir De los potenciales errores O de las malas prácticas Que se realizan Uno ve oportunidad De cómo mejorar Cuando la gente Tiene la disposición A hacer las cosas Sabemos que hay un sector De la pesca artesanal Que está muy preocupada Con el tema de la basura Que cuando se van a faena No tienen donde Dejar su basura El costo de Traer la basura Para acá También es elevado Los aceites Las bolsas plásticas Nosotros también tenemos Hemos estado siguiendo Esta colonia de elefantes marinos Que está en el seno Almirantazgo Estamos teniendo ahora Un socio también Que nos va a ayudar A ver el tema De la basura En esa área Porque es un área Que no llega a nadie Absolutamente a nadie Y está lleno de bolsas de basura De todo tipo de basura Desde bolsas de basura De alimento Trajes de buzos Plásticos Esto se transforma Como en un embudo Donde llega toda la basura Muchas veces uno dice Ah si esto lo tiro acá No va a llegar a ningún lado Allá en la bolsa Que quizás se le voló A la señora Juanita Acá Probablemente esté allá En el seno Almirantazgo En un lugar Donde no llega gente Entonces Las experiencias De los pescadores Con las cuales nosotros Conversamos Son súper interesantes Desde la ubicación De los animales Mucha gente nos dice Ah pero yo en este sector Y nos empiezan a mostrar Los mapas Vi tal animal Vi un elefante O vi una ballena Pero nosotros también Son registros Porque son Ojos que nosotros No tenemos en terreno Hay una sabiduría De mucho tiempo De mucha gente Que no sé Desde los 15 años Está trabajando Trabajando en la faena Sabe como la palma De su mano La geografía De Magallanes Entonces El cómo se comporta La centolla Los sectores Donde hay bancos Dos tiones Hay una sabiduría Pero tremenda Que para nosotros Es una fuente De información Súper rica Entonces Este feedback De que ellos saben Donde hay ciertos productos O cómo se comporta La centolla En ciertos meses Para nosotros Es súper interesante Porque también Vas entendiendo Cómo funciona El sector Cómo la gente De la pesca Se mueve A través del año Y por qué área Se mueve Y por qué está En este lugar Y por qué no está En este otro lugar Cómo los afecta También Porque uno habla Muchas veces Claro De un recurso Que quizás Está sobreexplotado Quizás no Pero también Hay un pescador Que tiene una familia Que tiene un hijo Entonces también Hay que entender Todos los contextos sociales Que están alrededor De la persona De la persona Entonces Tienes una actividad Pero también Tienes un contexto social Que también Va dentro Del tipo de conservación Que nosotros hacemos Daniela Este manual De buenas prácticas Del que hablábamos Ya Está Salió a la luz O todavía Está ahí guardadito Cuando sale Está guardadito Está listo Está guardadito Está impreso Ahí La subpesca Nos apoyó Con la impresión Esperamos El mes de mayo Estamos viendo todavía La fecha Para hacer el lanzamiento Y vamos a convocar A la gente De la pesca artesanal Y la gente del turismo Porque alineado A eso Va a ir con un taller Donde se va a explicar También De que se trata Este libro Y también se le hará Una entrega De una copia De este manual ¿Quiénes participaron? Aprovechamos de nombrarlos Porque Ya que nombramos A quien pone Las platas Para la impresión Hay que nombrar A quien hizo el trabajo El trabajo Lo hizo el equipo De WSS Acá Liderado por Alejandro Vila Que es nuestro Director científico Que él Él es argentino Pero ella casi es chileno Él empezó hace mucho tiempo A trabajar con Guemule Y ha ido por varias Varias líneas De WSS Moviéndose Alejandro Cuch Que es nuestro Coordinador De investigación Local Y Benjamín Cáceres Que es biólogo marino Que es uno de nuestros socios Que nos ha apoyado Y ha trabajado En varias iniciativas Con nosotros Perfecto Daniela Y aprovecho también Para ir terminando La entrevista Yo le contaba A Daniela Estuve googleando Ahí El trabajo que hacen Y encontraba Con que Daniela Había sido premida Como uno de los jóvenes Líderes Por el Mercurio Hace unos años Y tú justamente Me acotabas Que no fue El único reconocimiento Que recibiste En ese tiempo Me gustaría Que nos contaras Un poquito también De tu experiencia Para ir conociendo También No solamente Lo que hace La WSS Sino que también La gente Que trabaja Para ella Bueno Ese año Que fue el 2013 Recibí Me salí elegida Como joven naturalista Y después Vino el reconocimiento De los 100 jóvenes Líderes En Chile En temas ambientales Principalmente Ese premio Fue por el trabajo Que había hecho Cuando saqué Mi grado De licenciada En ciencias biológicas Con temas de ballenas Porque estuve cuatro Por eso me gusta El mar Y por eso Mi conexión Con la gente De la pesca Porque yo Alucinada Con la historia Que me contaba Don Cristóbal Que trabaja En Welson Y ahí estudié Las ballenas jorobadas Que están En el parque marino Francisco Coluane Que es el primer parque marino Que he creado En Chile Que está aquí En el estrecho Y después Con el tema Educación ambiental Porque hasta Hace el año Hasta el año pasado Yo lideré Dentro de WCS El programa De educación ambiental Entonces fue Como alineado a eso Y este año Me dieron el premio Por el día de la mujer Mujer y medio ambiente Así que He estado bien Regalonía Bueno Por lo mismo Daniela Y por todo lo que Nos has podido Nutrir hoy día Te agradecemos Ha sido un gusto Tenerte acá Lo hemos pasado muy bien Además El programa de buenas mujeres Muy bien Así que Daniela Muchas gracias Por haber venido Y bueno Te lo dije Fuera de micrófonos También Con los micrófonos abiertos Están cordialmente invitados La ONG Tú Cuando quieran venir Cuando necesiten Difundir algo Cuenten totalmente Con nosotras Y con este espacio No, buenísimo Agradecida De este espacio Y de esta oportunidad Que se nos abre Para conectarnos De otra forma Con el sector De la pesca artesanal Para nosotros Es súper importante Así que probablemente Algunos de mis otros colegas Van a estar viniendo A conversar De diferentes temas Que podamos acordar Y que le podamos Acercar la conservación También a A este sector Que La conservación No es tan extraña Es parte de todo Y es como Deberíamos vivir De una forma Amigable Con nuestro medio ambiente Claro El tema pasa también Por la educación Desde la casa O sea Si yo no limpio Y no boto la basura En mi casa Difícil lo voy a hacer En otro lado Exacto Así que por ahí empieza Por ahí empieza Empieza por casa Así que muchas gracias Y nos estamos viendo Muchas gracias Daniela Que te vaya muy bien ¿Te parece que nos vayamos Un poco de música? Sí pues de todas maneras Ahí está nuestro Crack En los malos técnicos Leonardo Bustos A pura estilo y sabor Para Bagallanes Y Andertida chilena Y para Polar TV Eso son Los Maracata Y no hay más Sabes Vida mía Porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Es mi primer amor Pasó las horas Pasó los días Pasó los años Sufriendo con la chatita mía Tú desde engaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Es mi primer amor Y que leonito Luchito Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre Recuerdo siempre Tus desamores Vive encantadora De cabeza Con tu sonrisa Tú me haces llorar Pasó las horas Pasó los días Pasó los años Sufriendo con la chatita mía Tú desde engaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Es mi primer amor Y como lo bailas Y como lo bailas Pullido Para ti Luchito Para que la pique unido Pasó las horas Pasó los días Pasó los años Sufriendo con la chatita mía Tú desde engaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Es mi primer amor Por cumbia Y de la pura Un saludo Para todos los cumbias rancheros De barradales De barradales De parque de maracata Cumbia El programa radial Zona de pesca Es parte del programa Transferencia técnica y capacitación Para el desarrollo sustentable Del sector pesca artesanal Magallanes Y antártica chilena De la dirección zonal De pesca y acuicultura Con fondos del gobierno regional Y cuyo principal objetivo es Contribuir A la sustentabilidad Del sector pesquero De la región de Magallanes Estamos de vuelta Estamos de vuelta Nile Sí, estamos de vuelta ¿Te parece que nos vayamos A la segunda parte del meteo? Sí, pues Me parece Ya que despedimos a Daniela Nos vamos a ir con la segunda parte del meteo El pronóstico valido para mañana A partir de las 8 de la mañana Y hasta las 20 horas Para los pescadores artesanales Que nos están escuchando Que están en temporada extractiva de erizo Por ejemplo Y que quieren saber Cómo va a estar su sector Comenzamos esta segunda parte Con Punta, Delgada y Dungenes Que estará nublado Con una visibilidad de 10 kilómetros Y chubascos débiles El viento será sur-oeste-oeste De 25 a 20 nudos Y las rachas Van a alcanzar los 35 nudos Mar-marejada a marejadilla Vamos a canal Breknock Que estará cubierto Con una visibilidad de 8 o 10 kilómetros Y chubascos El viento Hueste-oeste-oeste De 35 a 30 nudos Y las rachas Van a alcanzar los 45 nudos Mar-gruesa Continuamos con Timbales Y Puerto Navarino Que estará nublado Con una visibilidad de 10 kilómetros Y chubascos débiles El viento será hueste-oeste-oeste De 25 a 20 nudos Y las rachas Van a alcanzar los 35 nudos Habrá mar-rizada Puerto Navarino En tanto e isla nueva Estará nublado Con una visibilidad De 10 kilómetros Y chubascos débiles El viento será hueste-oeste Nor-hueste De 20 a 15 nudos Y las rachas Van a alcanzar los 30 nudos Mar-rizada Y los invito a que nos vayamos A Puerto Williams Que estará cubierto A nublado Con una visibilidad De 8 a 10 kilómetros Y chubascos El viento hueste-oeste Nor-hueste De 15 a 20 nudos Y las rachas De 30 nudos Mar-rizada En Bahía Continuamos con Azubicado de Hornos Que estará cubierto A nublado Con una visibilidad De 10 kilómetros Y chubascos débiles El viento será hueste-oeste Nor-hueste De 25 a 20 nudos Y las rachas Alcanzarán los 35 nudos Mar-marejada A marejadilla Concluimos esta Segunda parte Del meteo Y última Con cabo de Hornos Que estará nublado Con una visibilidad De 10 kilómetros Y chubascos débiles El viento hueste-oeste Nor-hueste De 20 a 25 nudos Y las rachas Van a alcanzar los 35 nudos Mar-marejada A gruesa Terminamos el meteo Con eso Nile Enterados De las condiciones climáticas De nuestra región Me parece Vamos entonces Al Delfín Próximo contacto telefónico Estamos con la señora Eliana Lastra De la pescadería Delfín ¿Cómo está Eliana? Bienvenida Zona de Pesca Es un gusto tenerla ¿Cómo está? Hola Muy bien Buenas tardes Hola ¿Cómo está? Bien Gracias Eliana Queremos saber ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo se han preparado? Porque ya la gente Está comprando Mariscos y pescados Para Semana Santa ¿Cómo se han preparado? De cara a esta fiesta religiosa Donde acostumbramos a comer Mucho producto del mar Mira La verdad que se vio bastante Movimiento hoy día En cuanto La gente consultando Pero El gran problema que tenemos En este momento Que nos ha jugado en contra Es el clima Porque Han estado pidiendo Pejerreyes Que los demás se visitan Pero en este momento No ha llegado a nada Así que esperando Que cada año Iría algo Y podamos tener Alguna novedad mañana Entonces Estamos sin Pejerreyes Sin Pejerreyes Esperamos también La llegada de mariscos Para mañana Eliana ¿Y qué tenemos En este momento Para la gente? Abramos el apetito A la gente En este momento Bueno Un rico salmón Eso se puede conseguir Sin problema Hay harto salmón Está sin espinas Fileteado Así que Está fácil de cocinar Señor Arianna ¿Dónde está ubicada usted? Yo estoy en el mercado Municipal En el puesto número 12 En Delfín Ah ya Ok Entonces Mañana Obviamente Va a estar abierto Y el viernes santo También ¿O tiene encerrado? Si no Todos estos días Ah ya Todos estos días Habiendo productos Va a estar abierto Así que si la gente Desea acercarse También hay como Más lojadas En lo que da opciones También A tratar de ver Otro tipo de productos Así que estamos Un poquito asustidos ¿Y el horario de atención? En este momento hay harto Surtido de marisco también Señora Arianna ¿El horario de atención? ¿Va a ser de qué hora hasta qué hora? Partimos a las 9 de la mañana En horario continuado Hasta las 20 horas Ah ya Qué bien pues Perfecto O sea que todavía está abierto Quedan 4 minutos Sí Para los que están cerca Sí Para los que están cerquita Por ahí Sin problema Eliana nos contaba Que también tiene Entonces tiene salmón Y tiene surtido de marisco Sí Perfecto ¿Algo más que se nos pueda quedar En el tintero Que tiene por ahí guardadito? Y mira Lo que pasa es que estamos esperando Si hay algo de merluza fresca Que podría ser una opción también Pero como te digo Esperar Si el clima se comporte Y llegue alguna cosita Si ese es el problema El clima Siempre jugando malas pasadas Lamentablemente Eliana Que le vaya muy bien Entonces agradecemos Mucho este contacto Y esperamos entonces Que la gente Se pueda acercar mañana A comprar salmón Y surtido de marisco Y usted va a estar A la espera De que puedan llegar Otros mariscos Y sobre todo Los pejerrilles Y pejerrilles Súper ricos Sí Repitamos la dirección ¿Dónde está ubicada Eliana? Es en el Municipal Avenida Costanera Del Estrecho Para los que no conocen 1466 Y el puesto número 12 El del fin Ok Puesto número 12 Muy bien Muchas gracias Eliana Un abrazo muy grande Que tenga buena noche Muchas gracias Igual para ustedes Bueno Que estés muy bien Chao Bien pues Por fin Pudimos contactar Dentro de nuestro invitado A la señora Eliana Obviamente sí Por eso es lo que comentaba También Como te decía yo Nancy Pescadería Ángel Que el tema De las condiciones climáticas Le jugó Una mala pasada También A la gente Pero yo creo Que se va a solucionar Sí El mensaje también Es a los magallánicos Que se den una vuelta Porque hay bastantes Pescadería Está El Mercado Municipal Que tiene varios locales Hay locales por Frey Locales por Martínez Está la pescadería Del Beto También Por supuesto Por Prat Llegando a Diagonal También Está Tobimar Sí Tobimar Por General del Canto Prolongación Sobre Sobre Frey También hay una pescadería Así que hay Yo me atrevería a decir Cerca de 20 Por los diferentes sectores Cerca de 20 pescaderías Entonces la gente Que no se ve por vencida Si quiere preparar algo puntual Que se dé una vuelta Que no se quede solamente Con la visita De una o dos pescaderías Porque puede encontrar por ahí Alguna sorpresa En distintos sectores En distintos barrios En la avenida de España También entre Boliviana Cierto Independencia Igual hay otra pescadería Tenía merluza Tenía harto De surtido en pescado Y así es que igual Para la gente que vive En ese sector Se puede acercar Hay una pescadería Bastante bien Así es Ninem Ha sido un gusto Ninem Bueno Compartir el estudio contigo Nos encontramos el lunes Porque el viernes No hay zona de pesca Sí, obviamente Hasta el lunes Hasta el lunes Igual Desearles a todas las personas Que tengan una muy buena Semana Santa Y obviamente que se cuide Cierto Que es una semana También para recordar Que es una semana Dedicada Cierto Una semana religiosa No nos olvidemos de eso Y que tengamos cuidado Si vamos a salir de la región Con el tema también De andar con tranquilidad Con tranquilidad Muy bien Como dice un amigo mío La prisa mata Así que hay que andar con cuidado Un abrazo muchachos En zona de pesca Sobre todo a ustedes Que van a pasar Semana Santa Fuera de la casa La gran mayoría Entonces un abrazo Muy grande para ustedes Y a consumir Productos del mar Con precaución En zona de pesca Mire que Sí Por la maría roja también Si ustedes saben Que hay varios lugares cerrados Un abrazo Y que estén muy bien Igual Un gran abrazo para todos Disfruten esta semana santa Bye